a ver joven mago creo que ese nos hubiera venido muy bien desde el inicio y finalizamos esta parte del capítulo continuaremos más con la historia cuando nuestros héroes miraron al oeste solo vieron oscuridad donde antes no había nada ahora se alzaba una torre oscura negra incluso contra el cielo nocturno una torre maligna nuestros héroes entendieron lo que debían hacer la única forma de purgar la tierra de la corrupción y destruir la torre negra hasta los cimientos era reunir el train y los demás artefactos no obstante para que su poder actuara los corazones de nuestros héroes debían ser puros a pesar del peligro continuo nuestros héroes no podían dejar de maravillarse ante el bello pueblo como podía algo tan hermoso soportar la cercanía de la torre maligna abandonado no había nadie para darles la bienvenida ok continuamos un pueblo debemos salvar a la gente ya no están aquí no hay nada que salvar salvar el pueblo romper hueso da lo mismo dejadme a mi primero debemos De acuerdo Podemos subir por ahí Aquí arriba hay un cofre Caja musical de Wolfstein Ok La caja musical ¿Dónde está? Aquí está Aumenta en dos El número máximo de cajas Que el mago puede tener activas Al mismo tiempo Se apila con la piedra Maestra azul Dice Aumenta en uno El número de cajas Aumenta en uno El número de flechas disparadas Con el arco básico Ok Entonces Vamos a dejárselo al mago Creo que el mago es el que recibe Una mayor cantidad De Habitamentos Ah ya Debo cambiar Entre cada uno Igual que Corre El caballero Ok Veamos Tenemos que bajar Ok Dice ¿Eh? Bueno Y Chup? ¡Suscríbete! 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 Dice. Ok. Sisto. A ver, dice que ya podemos tener más cajas abiertas Ok, sí, ya tenemos más cajas Au Hola, bienvenido, Eduardo Ay, morí Volví a morir No, 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 no Ok, entramos aquí Saltamos, saltamos Y seguimos vivos Bien Excelente Ok Ah, excelente Esto es veneno Así es que vamos a trabajarlo con el mayor de los cuidados Arañota, arañota, arañota Ah, ah Ok No, 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 no Santo Ahí está Ah Una caja bonita No, ni el mago lo pudo Ay Intentando detenerla No, ni el mago Ok 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 Veamos que tenemos que... Ok Ok Nada Ok Ok Volvemos a subir de nivel Ok, excelente Ballesta y flechas, las mejores armas Ah, una araña mató a la otra, que genial Todos son zonas Todos son zonas Siiii, oye Eh... Ok Ok Es que a veces los, este... Los enigmas están medio... Enredados Y otras veces estas cosas están súper fáciles Ok Se murió Se murió De acuerdo Ahora donde tenemos que presionar Trifrante Sonido Unido Unido A Unido Ok, ahí está la palanca. Ok, vamos a ver. Ok, ya casi vamos a llegar al final, entonces. Y sí, difícil o no, se tiene que poder, joven Lalo. No sé si está hablando del mazo o la espada. Ok. ¡Hoy! ¡Oh! ¡Ah! Ok, se deshace ¡Uy! 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 Ok Vale Ok, veo otra plataforma Jeje, ataco Si, estaría genial Verte como taquito Ok Aunque creo que ese nombre de taco ya lo tiene ocupado un joven manco este que juega a warzone ¡Ah! ¿Qué es eso? Ah, veamos. Ok. Y creo que... Uy, 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 uy. Me morí. Oh, vale. Estaba intentando dibujar un cuadrado. Otra vez. Uy. Y cuando quiero dibujar un triángulo, no me parece. Jejeje. Sí, ya lo sé que eres tú. Nada más quería decirlo. Jejeje. Y ahí estás aceptando que eres un man. Ok. Seguro. Vamos a avanzar. 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 no tanto por la oportunidad sino por el hecho de que son buenas opciones los otros también en serio y No puede romperlo. Ok, se abrió la puerta hasta abajo. Ok. El mago es lo único que... No, no, no. A ver, corona. ¿Qué nos da? Aumenta la cantidad máxima de plataformas que el mago puede tener activos al mismo tiempo. Se aplica... Se apila en la piedra roja. Ok, excelente. El juego sabe que el mago es el mejor y por eso creo que nos da tanto para él, pero no hay que abusar. Porque si no, ¿con qué matamos? El mago puede matar, pero no hay que dejarlo todo a él. No puede carrear a todos los mancos, diriam por ahí. No puede carrear a todos los mancos. Eso es. Ok, excelente. No, yo no dibujo un cuadrado. No, yo no dibujo un cuadrado. Ah, se murió. Revivimos cerca. Ah, creo que ya vi cuál es el problema. Ok, hay que ocupar un poquito la cabeza. Y listo. Sí, falsa alarma para el mago. No hay... Ay, no. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ok. Creo que ese triángulo facilita demasiado el juego. Ok. Mago. Ok. Regresamos al punto de partida. Ok. 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 Excelente. Ok. ¿Cómo? ¿Qué? y convertirla en una bomba incendiaria creo que me va a servir ahorita no sé por qué creo que es la mejor opción añade un mar de llamas voy a aprovechar ah 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 ok aquí no aparece ah 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 ok creo que ya vi ah 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 un lugar al que puedo llegar a acceder ok vamos a intentarlo si, es ahí arriba no, 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 me voy a caer no, 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 no no, 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 no no, 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 no conforme nuestros héroes subían las escaleras un frío terrible les heló los huesos y el sonido de la forja se apagó se hizo el silencio demasiado silencio entonces oyeron la voz Ok, me intriga saber cuál voz es la que oyeron estos tres Espero que también les intrigue a ustedes qué es lo que oyeron Y de momento sería todo por esta noche Muchas gracias por habernos sintonizado Les agradezco y que tengan muy buenas noches Hasta luego Sí, ya viene un jefe, espero, con ansia, espero Vamos a continuar mañana, Lalo Muchas gracias, descansen